Dada la dificultad para entrar en empresas en cantidad suficiente, ustedes tienen una acción muy concreta que es la de generar emprendimientos propios. ¿Cómo es eso? Bueno, esto fue a raíz de los 12 años, nosotros nos pasaba algo. En el 2005 siempre teníamos las mismas respuestas en las empresas, pero siempre. Entonces en una reunión planteamos decir, si siempre nos pasa lo mismo, ¿de quién es la culpa? ¿De las empresas o de nosotros también? Porque al fin y al cabo estamos intentando algo y no hay resultados. La gente sigue sin trabajo, es seguir haciendo algo en vano. Empezamos a decir, bueno, hagamos capacitaciones de oficios. Entonces dijimos, bueno, como antes podía haber tal vez un zapatero, ahora puede haber un diseñador web. Una persona que tiene una discapacidad motora puede desarrollar visualmente lo que quiera en el mundo virtual. Y empezamos a hacer capacitaciones, cada vez más fuerte. Llegamos al 2011, al 2010, dijimos, bueno, ahora con todas estas capacitaciones armemos dos emprendimientos claros. Por un lado un call center, donde toda persona con discapacidad visual va a tener su empleo. Porque hay un programa que le lee a la persona el CRM que se utiliza, poder utilizar las mismas tecnologías que hoy se permiten. Entonces, bueno, se pueden permitir brindar opciones laborales para personas con discapacidad visual, que dentro de la empleabilidad es la más baja. Por otro lado tenemos, es decir, bueno, la persona con discapacidad motriz que desde el 2005 hasta hoy hizo cursos, se recibió de licenciado gráfico, personas con licenciados en comunicación que tienen discapacidad, dijimos, bueno, armemos un estudio de comunicaciones. Digo, poder diseñar todas aquellas piezas gráficas, una campaña de RCE, una página web, algo interactivo, pero trabajado por personas con discapacidad motriz. Creamos dos planes de negocio, se gestionó, se presentó una empresa, se consiguió el formato para poder hacer las instalaciones, se armó y hoy es la forma de articular para poder armar la inserción laboral de las personas. Y esto es en base a decir, bueno, dar el ejemplo, es decir, uno quiere ir a que la empresa contrate gente, pero antes de pedir, mirá, nosotros tenemos emprendimientos que son trabajados ya por gente. Entonces, si esto funciona, el mismo modelo te puede funcionar a vos. Porque si no es más de lo mismo de ir a hablar, pedir, decir y no hacer. No, hagamos que los emprendimientos queden activos y luego que estén activos se comenta. Emprendimientos que hoy están funcionando ambos y que prestan servicios a empresas que los contratan. Exacto. Por ejemplo, el tema del call center, ¿cuántos puestos tienen trabajando? Son cinco puestos a la mañana y cinco puestos a la tarde. También hay una realidad que lo que nosotros hacemos es no hacer pasos en falso, sino que el cliente que construye esta articulación, que cree en esto, decir, bueno, vamos a darle un servicio para que diga, mirá, está bárbaro y que lo pueda comunicar. Y crecer en función de eso. Y crecer en función de eso. Respetar donde uno está y a donde quiere llegar con los pasos que haya que ir cumpliendo. Siempre, por supuesto, con el acompañamiento de toda la gente, hay muchos voluntarios en Argentina y hay algo que sobra, y la verdad que sí, así, que es muchísima gente que escucha y dice, mirá, yo tengo dos horas en la semana, pero contame qué quieren hacer porque yo soy especialista en esto. Y instantáneamente te brindan una solución que tal vez uno tuvo que haber leído seis libros para poder... Entonces, en base a esto, eso queda activo. Daniel, ¿y por qué cualquier empresario que nos está escuchando en este momento debería contratar el servicio del call center o de la empresa de diseño que funciona dentro del marco de la fundación? ¿Por qué? Yo tengo, siempre hay dos puntos. Uno, que es una cadena de valor. O sea, poder incluir dentro de su cadena de comunicación, porque las dos piezas son de comunicación, un valor. Un valor que va a ser interno para él y para su compañía. Por el hecho de demostrar y sorprenderse con tal vez lo que se pensaba a lo que realmente es. Nosotros siempre decimos, no va a ser ni el mejor servicio ni el peor servicio, va a ser un muy buen servicio. No estamos queriendo decir, mirá, porque son personas de discapacidad, contratanos porque son... No, vamos a brindar un servicio como cualquier compañía, nada más que nosotros con lo que se genera, aparte de generar puestos laborales, se dan nuevas capacitaciones. Hacemos el circuito de cadena de valor también nosotros. Y el hecho de sorprenderse, de decir, uy, estuve tantos años sin intentar esto y una vez que lo hago no era nada de lo difícil que yo pensé que era. Porque el lado difícil, en tal caso, lo hacemos nosotros. Y bastante bien articulado ya funciona. De acuerdo. O sea, lo que estás diciendo es simplemente porque le vamos a resolver una necesidad. Exacto. Además de la cuestión del valor adicional que tiene. Le vamos a resolver una necesidad, ¿cómo le podría resolver cualquier otra empresa? Lo que nosotros decimos nosotros, exacto. Este servicio es el mismo que ustedes van a contratar. El valor lo agregamos nosotros dando trabajo y generando capacitaciones. Pero que no sea, bueno, contrato acá porque, bueno, si sale mal, sale mal. No, la misma exigencia. Nosotros queremos justamente que el equilibrio, demostrar que se puede. ¿Y así se financian? O sea, ¿de dónde salen los recursos para el funcionamiento? Hacemos exactamente esto. O sea, con el lado de lo que se genera a través de los emprendimientos, esa ganancia que se genera es lo que retroalimenta las capacitaciones gratuitas. Y hay compañías que uno les presenta los planes de decir, bueno, el próximo año estamos detrás de este emprendimiento. Se presenta y dicen, bueno, nosotros les financiamos las capacitaciones y el emprendimiento. Y en base a que funcione, la rueda gira. Hace 12 años. Venimos bien. Vienen bien. ¿Y a dónde tienen que contactarse para contrataciones? Bueno, la página es www.fupredis.org.ar. El teléfono es 4641-3622. Y el mail es info arroba fupredis, que es f-u-p-r-e-d-i-s punto org punto ar. Ahí mismo están los links a las páginas de los microemprendimientos que van todos por separado, porque pertenecen a la gente. O sea, nosotros lo articulamos dentro de la fundación, pero es con el grupo de la gente. Entonces, ahí se disparan los diferentes links para que conozcan, se sorprendan. Nosotros no creamos expectativas, sino decir, conozcan. Y después cada uno sacará sus propias conclusiones. Invitamos, por supuesto, a que se genere en este espacio la concientización y esta difusión. Bueno, Daniel, Silvia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, a todo tu equipo, a vos, Manuel, porque la verdad es un placer. Bueno, realmente, ojalá a partir de esta participación en este programa tengan respuestas. Nosotros confiamos que es un servicio que hay que promover, que sirve para la integración. Sociedades más equitativas, más igualitarias, tienen que ver con poder a personas que tienen discapacidades físicas, involucrarlas en los proyectos y hasta generar, como es lo que están haciendo ustedes, proyectos específicos para desarrollar. Eso me parece de un valor realmente inmenso. Sacarse un poquito el tabú. De no emplear gente discapacitada. Hay mucha gente que tiene miedo de emplear gente discapacitada. Y no es así. La gente discapacitada es normal y común como cualquier otra. Nada más que por un accidente, por una razón de la vida, se quedó sin algo. Pero eso genera más ganas de hacer cosas. Muchísimas gracias Silvia. Muchas gracias Daniel nuevamente. A ustedes los espero como todos los miércoles, el próximo a las 22.30 aquí por Canal Metro. Mentores presenta la edición 2011 del Premio a la Micro. Pequeña y mediana empresa otorgado por Banco Galicia, Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Telefónica de Argentina y Materia BIS. Tu negocio será analizado por expertos directivos y prestigiosos académicos. Podrás difundir masivamente tu empresa, acceder a la mejor capacitación con los más reconocidos especialistas, confeccionar el plan de tu negocio, acceder a beneficios empresarios y vivir una experiencia internacional. Inscribite al Premio Mentores en www.mentores.materiabis.com Una oportunidad única para construir una empresa más inteligente. Arba y Provincia Pagos presentan el servicio de Pagos sin Factura. Acercate a los Provincia Pagos habilitados. Paga y listo. Arba. Buenos Aires, la provincia. Arba. 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 ¡Gracias!